Esta canción es para vos Repelió Estoy esperando a que vuelvas ¿Qué decidas una vez si lo nuestro sigue en pie? No aguanto más un día sumerte Sin ti no puedo más vivir Estoy esperando a que vuelvas ¿Qué decidas una vez si lo nuestro sigue en pie? No aguanto más un día sumerte Sin ti no puedo más vivir Nunca me había pasado por primera vez conocí el amor Mi corazón me está esperando a que decidas y me entregues tu amor de mujer No me voy a pasar por primera vez No me voy a pasar por primera vez Estoy esperando a que vuelvas ¿Qué decidas una vez si lo nuestro sigue en pie? No aguanto más un día sumerte No aguanto más un día sumerte Sin ti no puedo más vivir Nunca me había pasado por primera vez conocí el amor Mi corazón me está esperando a que decidas y me entregues tu amor de mujer No aguanto más un día sumerte Nunca me había pasado por primera vez conocí el amor Mi corazón me voy a pasar por primera vez conocí el amor de mujer Mi corazón me está esperando a que decidas y me entregues tu amor de mujer La mujer, la mujer, la mujer La mujer, la mujer, la mujer, la mujer